Me robaron, vaya, en mi cuenta y se robaron todo, la verdad, la persona que entró, o sea, lo que más me jode de que me haya robado es que, un ejemplo, podemos entrar, no sé, a mi ender chest y vamos a ver que el tipo me dejó cosas, o sea, me dejó cosas como que para empezar, o sea, como para seguir, vean, me dejó las cosas que tiene en mi name. Es un suscriptor, obviamente, el que ingresó mi cuenta, en un directo se me pasó y se filtró, se puso mi contraseña, en teoría la cambié, pero no sé por qué no se cambió bien la contraseña y me dejó esto, también me dejó aquí, les digo, algunas cosas como que para empezar, pero, o sea, la verdad que asco de persona, porque en vez de que me dijera, oye, Slubino, ¿sabes qué? No, no se cambió tu cuenta, este, se entró, robó todo y, bueno, me robó aproximadamente unos 10 a 12 millones entre dinero y cosas, porque me robó el faro, me robó el hilo, me robó como 10 hilos, faros, stacks de muchas cosas y, vaya, no sé si pueda, bueno, de que puedo jugar, puedo jugar, pero no sé si quiera volver a jugar, este, aquí en prisión, voy a tratar de seguir haciendo, este, videos, en Survaldo, voy a seguir haciendo videos, pero probablemente de prisión ya no haga, es que, vaya, más que el dinero, lo que me jode es el faro, una, el faro y la minicala, porque hasta la minicala se robó el tipo, no sé si se la quedó él o se la vendió alguien más, pero ya no, ya no tengo yo la minicala, entonces, vaya, jode bastante y, y, vean, o sea, tenía casi, ya estaba por rankear, o sea, ya estaba por rankear de O, este, de la O a la P, si no estoy mal, eh, de hecho, en, cuando entré, entré para hacer el rankeo, o sea, entré para, para conseguir, ya tenía creo que 2 millones, ahorita entro, vendo algunas cosillas y consigo el millón y grabo el, el, el video del rankeo y me voy dando cuenta de que, o sea, un ejemplo, pongo home, sé, de que voy a ir a mi celda y me da la sorpresa de que ya no tengo mi celda, o sea, la celda ya la tiene otra persona, entonces, eh, pueden ver, eh, talarga, se llama el compañerito, eh, entonces, me robaron la celda, ya que, qué asco, qué asco de persona, eh, el que hizo eso, porque, vaya, mmm, ya no voy a, ya no voy a sacar videos de aquí de prisión, porque, vaya, qué puedo sacar ahorita, este, no sé, o sea, mmm, vaya, me, me molestó, no tanto el, les digo, el que me robara las cosas, o sea, me molestó más el, el hecho de perder la minicala y el faro, porque, vaya, una, una minicala, no tengo que estar ahí pagando, pagando a cada rato la, lo que es una celda, sí, pagué, no sé, un millón, dos millones por la minicala, no me acuerdo, alquilarlas, este, y me costó mucho trabajo conseguir esa minicala, porque exactamente cuando inauguraron esta sala de la minicala, estas otras son cuatro, ocho, dieciséis minicalas, eh, yo quería comprar una, eh, cuando inauguraron estas, pero, vaya, las habían, o sea, las, las agarraron o las alquilaron muy, muy rápido, entonces, yo me había puesto a juntar dinero y me puse triste, porque, vaya, no había conseguido de estas, entonces, cuando me entero que vienen estas, llegué y escogí la primer minicala, que fue esta, entonces, me costó mucho trabajo conseguir el dinero para la minicala y para que un tipo me la robara, vaya, por un error mío, puede ser, pero, les digo, yo recuerdo que cambié la contraseña, no sé cómo volvió a entrar, y, vaya, me robó todo, o sea, sí, me dejó picos y todo, pero, o sea, o sea, digo, es lo que más coraje me da, el hecho de que haya dejado cosas, o sea, si se hubiera robado todo, va, digo, no hay problema, pero todavía deja cosas como que, ah, para que empieces, o sea, eso es lo que más, más, más coraje me da, en serio, es lo que más coraje me da, eh, y, qué asco de persona, la verdad, y, bueno, eso es todo, o sea, ese es el hecho del, por qué no he sacado videos de aquí de prisión, por qué no he entrado aquí a prisión, eh, y, bueno, eh, espero, vaya, no, no espero que les haya gustado este, este video no lo vamos a despedir así, porque no espero que les haya gustado el hecho de que haya perdido, haya perdido todo, prácticamente, y, bueno, amiguitos, eh, esto ha sido todo, nos vemos hasta el siguiente video.